¿Qué varias explicaciones tendrían en este caso? Bien, ustedes acaban de ser testigos en esta sesión pública de resolución. Tuvimos a bien emitir seis sentencias de los mismos medios de impugnación y bueno, destacar que en relativo a los juicios ciudadanos promovido por una ciudadana duranguense y por el partido duranguense, en el sentido de combatir como acto reclamado el procedimiento de la consulta ciudadana como así lo denominó el Ayuntamiento del Estado en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadana y del partido político como entidad de interés público. Es algo novedoso, es la primera vez que este tribunal se pronuncia al respecto de esos temas. Lo celebro, qué bueno que los ciudadanos día con día tengan ese interés de participar y que hagan valer lo que se consagra en la Constitución y en la ley. Este es un ejemplo de ejercicio y bueno, el tribunal siempre estará atento para analizar y resolver conforme a derecho. Lo hicimos, potencializamos, respetamos, garantizamos en todo lo que vale los derechos humanos como se puede apreciar ya en la sentencia que hoy se dictó. A ver, ¿ahora qué sigue entonces a partir de esta sentencia? ¿Qué se le ordena al municipio? Es dejar sin efectos la consulta ciudadana y repito, consulta ciudadana porque así lo denominaron ellos. La ley lo establece como consulta popular, se deja sin efectos y se respeta la vida institucional y la autonomía plena del Ayuntamiento para que realice esos actos apegados a su normatividad. Lo que el Resolutivo confiere es nada más dejar sin efectos ese supuesto ejercicio de participación ciudadana. ¿No se ordena a reponer lo que sea el Instituto Electoral quien lo organice como marca la ley? En lo conducente, si existe algún diverso mecanismo de participación, tiene que ser forzosamente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana quien intervenga y lo realice por existir mandamiento expreso en la condición y en la respectiva.